Pues nada, bueno, este... voy a hablar de... ¿Qué hiciste este weekend? Cuéntanos, cuentanos, cuentanos. Este weekend acabé Uncharted 2. Ah, sí, lo estabas jugando desde ya. ¡Rápido, ya! La semana pasada empezaste. Sí, el juego dice que me tomo once horas y que una hora estuve standing. Me hablé de All PlayStation ahí un rato. O sea, ¿qué terminaste? Bueno, pero tiene la parte multiplayer también. Ah, o sea, ¿que lo vamos a meter pararte todo así? No, no, no. El juego tiene un multiplayer bastante bueno. Bueno, y en la mayoría de los lugares le han dado buenos reviews. Ha llevado perfect scores, puntuación perfecta en 24 reviews. Revistas y páginas de internet. El juego... El juego es bueno en cuestión de historia. Tiene una historia bien buena. El presenta a este tipo que es un Pressure Hunter. y se unen, y hay drama, hay romance. Él enfoca todo como si fuera una película. Tiene la historia, la enfoca... Tiene una historia y la lleva como si fuera una película. Ok, está chévere. Tomas como, pero cuando dices toma, corta de momentos inesperados a una toma de películas. Sí, ok. En momentos inesperados te corta tomas de películas, pero adicional a eso, por ejemplo, estás en un... Que a algunas personas eso es bueno o malo. Estás en una escena, estás corriendo hacia el frente, ¿verdad? Y de momento pasa una cinematografía y empiezas... Y te dan tiempo para reaccionar, pero empiezas al revés. Y cambias al revés y tú ves al tipo corriendo hacia la cámara. Cuando va a brincar en un Edge, ¡ah, brinca y se agarra! Todo este tipo de tomas que normalmente tú ves en escenas de películas, en los videojuegos, pues las implementas. Por ejemplo, él está pasando algunas veces por lugares bien que no hay. Entonces, la cámara se acerca y el tipo se ve cómo se va doblando, acomodándose a la forma del robot donde está pasando. Si hay fuego, él se da para... De verdad, en ese sentido, en reacción al environment, está brutal. Es buenísimo. Se siente, bien real, se siente que tú estás conectado en la película. La única cosa negativa sí que le vi es que la historia, el path que tú ves es bien lineal. O sea, el juego tiene ciertas acrobacias y te trepas por los sitios, por paredes, trepas paredes, brincas... Pero que no es un open environment como GTA o algo así. Exacto. Los movimientos, en cierta forma, se parecen a Assassin's Creed. Se enganchan en el Edge y caminan. Y en ciertos puntos, tienes una forma, por ejemplo, tú puedes ir stealth y escondido y coger a la gente por detrás. Pero también puedes ir reckless por el medio, disparar, no hace ninguna diferencia. Sí, que básicamente siempre tienes que seguir un path, pero cómo llegar... No es cómo llegar, pero qué método tomas en ese path de lo que te deja... En ciertos puntos. Pero realmente, si a ti no te gustan estos juegos, si eres una persona que no te gustan estos juegos lineales, que son lineales que tú... O sea, no hay mucho para... Mucha opción empática. No hay opciones. Exacto. No es bueno. Porque realmente el path es bastante lineal y se siente que es lineal. Porque lo que ellos quieren es contar esta historia, pero si te gusta seguir la historia, está brutal. Porque te la lleva de principio a fin, como si fuera una película, y entretiene. Es un juego que yo pienso que una persona que estuviera sentada en el tuyo, lo disfrutaría ver. Ah, bien, está chévere. Que es una historia bastante... Y, ok, dijiste que el single player está chévere y el multiplayer. El multiplayer está brutal. Me recuerda... Tiene la cosa de engancharse en las paredes, o... Tú puedes tener una persona... Es third person. Sí, claro. A veces lo quitas en el multiplayer esas opciones. Exactamente. Estás así en la pared, enganchado, y tú ves el tipo que está arriba, porque la cámara es third person. Te trepa, le disparas con la pistola desde el edge. Está chévere. Te baja. Hay... Hay matches que son... Hay diferentes modos. Eh... Deathmatch, pero también hay Deathmatch con objetivos. También hay Cooperative Mode. Ajá. Y el juego, este... Tiene... Match customizables. ¿Qué es eso? Que... Hay match de Rocket solamente. Hay match de Sniper solamente. Ok. Y los levels que trae ahora, eh... Son bastante buenos. De verdad, son pequeños. Los matches se hacen por matchmaking, no hay servers. Como que tú dices, ay, yo quiero jugar un Deathmatch y él te va buscando. Puedes hacer un party antes, unirte con tus... con tus panas y después ustedes hacer el matchmaking. O puedes jugar entre los mismos panas, depende de si tienes suficientes personas. ¿Y está bien con ir de para aquí en qué sistema? PlayStation solamente. Ah, gracias. Juega exclusivo a PlayStation. Si tienes PlayStation, búscalo, el juego está al lugar. Ya saben, para estas navidades, pídalo. Está bueno. De verdad, vale la pena, vale el dinero. Uncharted, ¿verdad? Uncharted 2 Among Thieves. El primero, sinceramente, no lo jugué. Pero he escuchado a gente que... Este es... Básicamente, bastante parecido al gameplay, pero que le mejoraron muchísimas cosas. Y el... Pero el Uncharted 1 está en la Papá Street también o...? Papá Street. Ah, ok, está chévere. Es de la misma gente que hace Crash Bandicoot Naughty Dog. Oh. Que... Que... Que brinquito. Si, que hace una diferencia. Si, que brinquito brutal. No, que tiene que ver. Y de verdad, se ve Assassin's Creed con Víctor. Pero sin ese robo en embargo. Que... Que... No, no. No se ve... No me cañé también, no. ¿Te hablo otra? No, no. No, no, no. Eh...